Vamos a ver un poquito la declaración para que conozcamos en aquella época Acá tienen, bueno, un poco la imagen de lo que en su momento presentaron a la prensa Bueno, no había radioactividad, el informe es bastante exceso Pero quería que conocieran a uno de los investigadores que dio esta versión oficialmente